¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Qué gusto saludarles después de todo lo que se ha vivido 24 horas después de la consumación. De la consumación del gran fracaso. Del gran fracaso del fútbol mexicano. Y no se trata de géneros, se trata de la estructura del fútbol mexicano. Se trata de una entrenadora incapaz. Que no tiene la preparación, que no tiene la inteligencia ni las tablas suficientes para poder llevar a cabo un trabajo de seleccionadora nacional. Un señor que tampoco tiene los elementos ni la preparación suficiente, aunque lo haya estudiado por correspondencia en Toledo, para dirigir una selección nacional mexicana. Y una comisión de selecciones nacionales que avaló estos dos proyectos. Que apostó por dos hombres, o por un hombre y una mujer, los cuales han sido un rotundo y reverendo y magnífico fracaso. Y un fracaso de dimensiones colosales, ¿eh? No nada más estamos hablando de no ir a unos Juegos Olímpicos, de no ir a un Mundial de la Especialidad, en el caso de las mujeres, y un Mundial del Sub-20 como el de Indonesia, que tampoco irá a la selección mexicana. Estamos hablando de todo lo que es romper circuitos de crecimiento. Romper estructuras sólidas económicas de la selección nacional mexicana en todos sus aspectos. Hoy no hay nadie contento en la Federación Mexicana de Fútbol, pero tampoco hay nadie contento en los dueños. Y los dueños son los que realmente ponen las situaciones claras en el fútbol mexicano. Hoy la Comisión de Selecciones Nacionales está en una valoración absoluta y tienen que tomar decisiones. No pueden dejar pasar esto, como si no hubiera pasado nada. Otra vez, el fútbol mexicano no puede esconder sus fracasos abajo de la alfombra. No los puede esconder abajo de la alfombra. Hoy se ha vivido, o se está viviendo, una de las peores crisis estructurales en el fútbol mexicano a nivel de selecciones nacionales. Y no nada más por la Sub-20 y por las mujeres, también con la selección mayor. Porque eso es lo que tan parece disfrazarse, como viene ahora un Mundial de Fútbol, ahí con empujones, con trastabilleos, con un camino empedrado, pero llegaron a la Copa del Mundo. Se tapa absolutamente todo porque tenemos la esperanza de tener la verde puesta. Esas estupideces que se las dejen a los porristas y a los jilgueros. A los que pagan un boleto para decir y tener la esperanza de que un país pueda trascender futbolísticamente. Hoy México está muy atrás para trascender futbolísticamente de las potencias, de las verdaderas potencias de CONCACAF, de Estados Unidos y de Canadá. En los hombres y en las mujeres. Hasta en la estructura de liga. Pero es otro tema. Hoy México debería de tomar decisiones fuertes. Decisiones contundentes. Decisiones claras. Hoy no se puede permitir esto. Y no se trata, insisto, de género. Pero lo que pasó con las mujeres, cero goles. Jamaica, Haití. Jamaica, Haití. Los hombres, Guatemala. No se perdió. Con selecciones con estructura futbolística seria. De inversión económica constante. Se perdió con selecciones improvisadas. 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 Hoy México está sufriendo lo que hace mucho tiempo no se sufría. Hoy México. Hoy pobre México a nivel de selecciones nacionales. Hoy la competitividad. La competitividad vale tres reverendos que rotundos pepinos. Hoy de nada ha servido. De maldita la cosa ha servido. Que se ganen 400, 500, 600, 700 millones de dólares en un cuatrienio. Porque ese dinero lo han tirado a la basura gracias a decisiones estúpidas. Gracias a decisiones totalmente fuera de planificación. Totalmente fuera de contexto. Iniciamos. Iniciamos Reacción enенные. Iniciamos Reacción en Karier. ¡Suscríbete!